Gerson Aldair Galvez Calle, el rey del penal Sarita Colonia y uno de los delincuentes más sanguinarios del Callao, conocido como Caracol o Doctor, ya está en libertad. El Instituto Nacional Penitenciario dio por cumplida su pena tras pasar 15 años en prisión por ser hallado culpable de intentos de asesinato, robo y tráfico de drogas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, señaló al respecto que su liberación cumple las normas por haber cumplido su condena. Es simplemente el cumplimiento de la justicia, ya cumplió su condena y ya salió. El pasado 3 de octubre el delincuente salió en libertad, sin embargo su pena se cumplía el 16 de octubre del 2018, pero para el INPE durante estos años estudió y trabajó lo que habría permitido conmutar, es decir, perdonaron los cuatro años restantes. Gerson alias Caracol ya cumplió su condena. ¿Qué dice la ley? Si cumples tu condena y quedas libre, pues, si han soltado, bueno, hay terroristas que han cumplido su condena y han salido. Igual este es un delincuente de lo peor, pero ya pagó, ya cumplió su condena y ya salió. Según señaló la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, horas antes de salir en libertad, habían pedido su detención como presunto cabecilla y financista de una organización internacional que desde prisión envía droga en correos humanos y en ropa impregnada al Medio Oriente y a Europa.